Hola, antes de mostraros el vídeo sobre el curso de ecosistemas verticales que hemos impartido en Argentina, quería hacer un breve inciso para hablaros de este fenómeno que está sucediendo en internet con estas empresas que surgen espontáneamente con la intención de vender cursos, de vender jardines verticales, etc. Solo son tres puntos a tener en cuenta para poder diferenciar si esas empresas nos interesan o no. Uno es que esas empresas y sus representantes han de ser personas que den la cara, gente con la que se pueda contactar por las diferentes vías, ya sea e-mail, teléfono, Skype, que den la cara, que tengan una trayectoria profesional, que se pueda comprobar realmente quiénes son y la trayectoria que tienen. Dos es que esas empresas tengan unos trabajos, una cartera de trabajos acreditable, que puedan demostrar que esos trabajos son suyos, que no sean imágenes agarradas de internet o fotomontajes de Photoshop o que nos agarren imágenes a nosotros como está sucediendo en algunos casos. Tres es que esos jardines verticales que prometen haber hecho, han de mostrártelo no solamente una vez ejecutado, sino al mínimo seis meses posterior, para poder ver si esa obra ha estado bien hecha, si ha estado bien plantado, cuántas reposiciones ha tenido, etc. Todo esto con la intención de protegernos a todos de un fraude, de algo que está sucediendo por ahí y nada más. Bueno, con esto me despido, os mando un abrazo y espero veros pronto. Bueno, ¿preparados? Estos tornillos, estas aranderas, estas arandadas... El uno está bien, pero el dos está bien. El reparto de agua... ¿Este igual? ¿Este es la venta? Sí, te las venden. ¿Puedes poner B-REX? Ahí va a ser yo. La alta, pero no sabemos que tiene. La convertimos en agua de lluvia y le volvemos a meter los límites. No compré en este agua. Desencadena otra de las interacciones más importantes de la naturaleza. La entrada, la conocida de agua, la conocida de luz, el teléfono, el controlador... ¿Vale? Bueno, pues, muy sencillo. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Pues, bien. Yo le quitaría un pelín más de tierra. Un pelín. Tú estás ya ahí prácticamente en su punto, ¿eh? El trabajo fue, en un primer momento, nosotros, bueno, nos ocupamos de, digamos, el teléfono, el teléfono, el teléfono, el teléfono, el teléfono, el teléfono... ¡Aplausos! 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 ¿Dónde estamos, Nacho? ¿Dónde estamos, Nacho? En la Facultad de Arquitectura. ¡Vamos! De Buenos Aires. Hay que diseñar una fórmula geotímica y encima para la selección de plantas para emplear. ¡Mira! 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 ¿Qué estás grabando? ¡Mira! Está pasando bien, Nacho, con todos los turistas. La verdad es que no me gusta mucho. Yo lo considero visto. ¡Hasta aquí! La Fandasse. La Quinta o el TioTH transporte la superficie. Cuando hay 5 años. La fría monedick. Realidad ha influence. El éxito delNewchange. ¿Qué es el dónde está en el TioTH? En fit they were TDs. ¿Qué va? 10 abiertos de laantina Tanable tanto, los cinco años margen consciente. El TioTH en el TIOTH y Canardias, las 6 millones, lo queュ pri다, hasta que sepamos hasta que sepamos que alcanza bien me aseguras que yo pueda volarme y luego ya la siguiente bajada ya la tomo desde acá y y lo que pasa es que está la pared húmeda húmeda y había unas estrellas hay af plenium hay hasta begonias, hay unas begonias muy guapas bueno, que bueno, que cucumelo ahora es cuando echo de menos mis botas de agua que están mirando, que están mirando esa pared que no ha llegado todavía y hay que verla mira la pared donde está la campanita pequeña la escantia cebrina, es una planta que estamos viendo en casi todas las selvas aquello es una miñorquidia que se llama capantemia tiene una hoja así lanceolada y tira la flor, o sea la vara aflorar la tira desde la hoja muy guapo, mira esto es un polipodium es un helecho epífitos ¡ay! coño, pinchao pifitos, epífitos pero estas plantas están sufriendo aquí y no, tiene ni un a ver, quita el coño ¡ah! pifitos ¡ay! coño es un animalito del señor, Nacho es un hijo de la chingada que... es un hijo de la chingada que... ¡ah!